hola que tal mis amigos sean bienvenidos a otro vídeo más recuerda darle like y suscribirte a este canal y gracias por el apoyo bueno como ya saben mi gente el partido se viene ante brasil durante estas semifinales con la victoria del equipo azteca por 3 a 2 el día de hoy vamos a ver las declaraciones de la jugadora paraguaya manifestando que méxico es una de las selecciones más difíciles y que le jugamos de tú a tú a una de las potencias de con cacao sin más para ambos escuchamos las declaraciones de esta paraguaya y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios nos llevamos muchas cosas positivas y muchas cosas negativas también hemos competido de tú a tú a a méxico en el segundo tiempo yo creo que fue un partido de igual nosotras se nos complicó un poco con con los errores que hemos cometido tanto en la defensa y también el penal fallido por por mí que iba a ser otra otra historia no se marcaba pero pero bueno el fútbol es así el fútbol sigue y nada pedir disculpas a toda la visión paraguaya por por el error mío y nada que asumo la responsabilidad y las críticas que vienen nada que decir a mi equipo a mi compañera hay nada que reprocharle creo que vinimos a no ser solamente un equipo partícipe sino a ser un equipo que la cual sería complicado de ganar creo yo que la suerte de venezol gozando de nuestro lado pero quedo muy orgullosa de lo que fue el trabajo del equipo y no es fácil y digo sin menos petición que sea el trabajo de méxico una potencia mundial quedó claro con el partido contra estadounidense y creo que nosotras le pusimos cara